ustedes están un poco más adelantados que la otra comisión, iniciemos con algunos ejercicios. Pues ya mucha teoría y es necesario ya unos cuantos ejercicios para que ustedes resuelvan. Vamos a ver un ejemplo. Antes que nada vamos a hacer un ejemplo de lo que venimos de hoy. Uno muy sencillo. Gracias. Gracias. ¿Qué tal les cayó el fin de semana largo? ¿Qué habrán hecho? ¿Habrán leído? ¿O se habrán relajado? Bueno, acá está la respuesta que me va a dar este capricho. A ver, resuelvan chicos lo que ustedes crean. No necesito que lo resuelvan ya rápidamente. Les doy un tiempo para que ustedes vuelvan una hoja hacia atrás de lo que están escribiendo, lean sus apuntes. Yo les doy un ejemplo. Lean sus apuntes y vean que logran identificar y cómo armar la igualdad. La que a ustedes les salga, ya sea la de la contable que es activo con pasivo y patrimonio neto, o la de recursos y fuentes, que lleva fuentes terceros y fuentes propias, o la de recursos y derechos que lleva derechos terceros y derechos propios. La que les salga, cualquiera de las tres. Quiero ver cómo están. Una consulta. ¿Usted estantería lo toma como mueble y útil o estantería como una cuenta aparte del activo? También es mueble y útil. Un mueble y útil. A ver, veamos. Y de paso, todos los que no la puedan resolver, me preguntan para que yo la resuelva. Y si ninguno me pregunta, quiere decir que la saben, así que no la resuelvan. Bueno, a ver, le doy unos minutitos, chicos, para ver cómo andan con esto. Y de paso, todos los que no la pueden resolver, que serían del activo también. Y acreedores varios, serían 120.000. Y el FISI también, 80.000. Esa sería la resta, que sería el patrimonio neto. Sí. Sí, sí. Así tal cual. Fue. Bien. ¿A qué se refiere con igualdad contable, disculpe? La igualdad contable es activo igual a pasivo más patrimonio neto. O patrimonio neto más pasivo. Esta es la igualdad contable. Entonces, en este ejercicio. Los demás alumnos. ¿Qué onda? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Han quedado en la nebulosa con esto que les acabo de dar? Sí, señor, profe. No quiero entrar en la nebulosa. Trata, me animaría a armarlo a la nebulosa. Sí, pero voy un poco a la nebulosa. Bueno, no lo veo. Hace un ruido su micrófono. Hace un ruido su micrófono, ¿no? Se lo escucha bien. Bueno. Vamos a armarlo, ¿sí? Vamos a armarlo. ¿Quiénes son los alumnos que me respondieron? Burgos. Romano. Romano. Juan. Romano. La verdad es que me hablo yo. Espera, espera, espera. Espera, espera. Burgos. Romano. Quiero más. ¿Benjamín cuánto es? Urellana. Romano. Juan. Romano. Manuel también. Yo le pregunto. ¿Hay dos romanos? Sí. El alumno, Benjamín, ¿qué apellido me dijo? Orellana. Orellana. Bueno, son los cuatro, ¿verdad? Fernández, profesor. Fernández. A mí no se me escuchaba el micrófono, profe, tengo un poco de interferencia. ¿Usted Villagrán? Sí. Le decía que yo también iba a armarlo al asiento contable, porque creo que me iba un poquito más allá. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, está bien. Sí, poquito de asiento contable. Vamos a hacer un poco. Fernández está bien, profe, ¿no? Fernández no me dijo. Fernández, Néstor. Fernández, Néstor. Ah, bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacerlo. Recursos. Presten atención, vayan leyendo, porque les acabo de dar algo muy sencillo, y lo que sienten que no saben lo que les acabo de pedir, es porque ya están muy lejos, desde las primeras clases hasta ahora, y o no leyeron, o no entendieron nunca, nunca preguntaron, pero traten de no alejarse, que no les quede lejos los temas, por eso hay que ir día a día. Esto leyendo después de clase, leen una hora y ya está. Ya fue. Sencillo. Vamos a ver las igualdades que vimos. Gracias. 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 O sea. Ahí está. bueno estas pueden ser indistintas podemos tomar cualquiera de las dos ahora ¿quién me dice la diferencia casi no es milimétrica pero para ustedes si es milimétrica porque ustedes lo ven igual entre recursos ¿por qué dice el recurso del tercero? perdón, dice fuente propia y después dice derecho propio fuente del tercero y después dice derecho del tercero ¿cuál es la diferencia entre esas dos? el derecho del tercero ahí no podemos tomar nosotros decisiones sobre eso puede ser ahí profe cuando ya trabajamos con socios también claro esperen un minuto vamos por el primer alumno que me dijo que no se puede tomar decisiones sobre eso por ejemplo me prestan una máquina y yo no puedo venderla digamos puedo usarla bueno bueno ahí sí ahí estamos ahí sí que ahí sí que no acertó pero digo sí porque a mí me sirve para darme cuenta de que hay este de que conceptualmente todavía no es tan preciso esa sería una fuente de terceros los derechos son los el dinero que nosotros tenemos a favor ya sea los documentos la mercadería etcétera que es a nuestro nuestro favor no puede ser profe que los derechos propios sean el derecho por ejemplo de uso cuando estamos alquilando algo es un derecho propio digamos el derecho de uso a ejercer nuestro a utilizar algo que nosotros estemos por ejemplo pagando por algo y derecho de tercero es cuando hay una empresa o alguien de afuera tiene o como que nosotros le debemos algo a esa entidad puede ser algo así no derecho de vender un producto tampoco derecho propio no porque él te da él te da un producto y él tiene un derecho sobre el valor de ese producto poner un precio claro ese es el derecho que él tiene sobre el valor del producto que te presta a vos en ese caso la fiambrera y el freezer él tiene un derecho a cobrarte ese producto a vos porque él te está brindando un como se puede en vez de hacer un producto ese sería el derecho tercero y derecho propio el de cancelar el derecho propio el derecho propio hace referencia a la mercadería que vos compras a la mercadería con tu disponibilidad de dinero a la mercadería a la estantería porque eso lo compras vos con recursos tuyos exactamente con tu plata y vos tenés derecho sobre eso en cambio mientras vos no pagues lo que es la fiambrera y lo que sacaste a crédito no va a ser tuyo le da el derecho al tercero de reclamarte cualquier cosa venía excelente entre Borgo y Villa hasta que al final hubo una pequeña imprecisión no te pueden reclamar nada tendría que pagar digamos si es a crédito estamos ahí exactamente presten atención he observado por eso yo les pregunto siempre para que pregunte yo les pregunto justamente para eso para detectar las imprecisiones en los conceptos que tienen algunos de ustedes pero quisiera saber sobre el resto de la clase el resto de la clase está muda los derechos propios son los que tienen digamos puede ser los socios los accionistas de la empresa en cambio los derechos de tercero es lo que debe digamos la empresa a otros digamos acreedores o proveedores bueno bien más o menos tienen tienen la idea entre los últimos tres que hablar Rofe por ejemplo tomando el ejemplo del freezer un derecho propio sería que uno digamos teniéndolo adquiriendo el freezer puede usarlo como quiera y el derecho de tercero es que vos le pagues por ese servicio si te lo alquila ahí ahí estamos ahí es un derecho propio sería si uno paga usarlo como como quiera no no tenía que pedirle permiso de cómo usarlo mientras uno paga no 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 ahí ya no ahí no andamos cerca pero yo creo que se han quedado con una idea una de las primeras clases que vi ahí se han quedado ustedes y han traído han arrastrado hasta acá y han asociado con la palabra recursos que veo acá han asociado lo siguiente voy a volver de nuevo un par de clases atrás para sacarle las dudas y aclararles el panorama vamos vamos de nuevo vamos no me voy a otra pizarra para que no estén pendientes de este ejemplo lo voy a otra pizarra lo voy a otra pizarra después regreso acá aquí está ¿no? ahí está yo le cuando había comenzado a hablar de los recursos qué eran los recursos cuáles eran las características todas esas cosas y después yo había pasado a escribir los siguientes había recursos se clasificaban en estos dos pero recursos de terceros no es lo mismo que fuentes de terceros ni derechos de terceros ojo ahí ojo acá es donde observé una confusión y los recursos propios los recursos propios acá están bien dijeron bien ahora no es lo mismo ahora ya que está aclarado esto vamos a ver de nuevo recursos todos libre uso y libre disponibilidad libre uso y libre disponibilidad ahora recursos propios pueden venir de ya ya vamos a ver recordemos que esto era y aquí es muy fácil hacerse una ensalada chicos se los reconozco es muy como entiendo la dificultad que tienen ustedes porque esto de los recursos y hasta que logran visualizar la la separación que hay acá presten estos recursos vamos a ver estos que están acá son propios miren que les pongo estos son propios y sería una combinación de los dos no todos no todos algunos unos cuantos ahí profe sería como yo puedo obtener un recurso propio pero con una donación digamos como comprar la fiambrera pero por ejemplo un padre me dona a mí 50 mil y de ahí compro con un recurso propio sería para mí vamos a aclarar el panorama siempre preguntarle al alumno sirve siempre sirve porque hay uno de secta si son propios profe si son propios yo también son propios entonces estos que están acá y estos que están acá y estos que están acá son iguales sí sí yo creo que no sí profe bueno si son igual ¿por qué? porque estos recursos estos recursos ¿sí? pueden venir de fuentes propias que son aportes propios es decir dinero que uno pone mercadería que uno compra o pone mercadería directamente ¿sí? o el estante que lo puede comprar va saca la plata el bolsillo dame un estante venía estante ahí te pongo la esquina vos me servís para poner la mercadería ¿sí? o directamente ustedes ah tengo un estante ahí en el galpón viejo era de mi tío lo traigo ahí está propios no hay duda de que es propios ahora vamos acá esta es una fuente propia ustedes sacaron de su bolsillo 250 mil pesos 200 mil para mercadería 50 mil para el estante propio sí fuente de dónde propia de propia sí ¿por qué? porque es aporte propio ahora por eso es fuente propia porque es aporte propio ahora ¿por qué es un derecho propio? es un derecho propio porque ustedes recuerden que cuando yo les hablaba de una empresa yo les decía que era un ente y un ente económico les puse por ahí no sé que alguno lo habrá apuntado seguramente y un ente ¿qué era un ente? les decía era todo lo que es o existe es decir que cuando usted puso el que ojito ahí en la ventana de su casa le estoy dando el ejemplo más de la microempresa más pequeña que nosotros podemos ver porque en la realidad lo que nosotros observamos en el día a día son microempresas ni siquiera llegamos a ver las pequeñas o las medianas menos las grandes las grandes empresas son a ver las automotrizas las petroleras las mineras las alimenticias no sé si las alimenticias esas son las las grandes las medianas por ahí algunas alimenticias están entre las grandes pero medianas pueden ser las alimenticias es decir la que transforma el trigo en la harina los ingenios no son grandes empresas los ingenios son medianos según la las últimas escalas que yo he visto porque las grandes empresas que clasifican es una gran empresa de acuerdo a la a la cantidad de personal que con que viene trabajando o también de acuerdo a la cantidad de facturación que realiza en realidad yo no recuerdo los valores los criterios porque cuando estaba en este tema yo trabajaba para el gobierno si estaba bien actualizado pero ahora no pero son las dos maneras en las cuales se clasifican las grandes empresas de acuerdo de acuerdo por ahí una mediana empresa puede ser un ingenio por ahí la cítricola puede entrar según la la facturación si exportan mucho en grandes o medianos pequeña empresa y bueno una pequeña empresa puede ser este concesionada de autos que uno cree que es grande no es pequeño se mide con los empleados creo que no claro se mide con empleados o con facturación hay que ver el criterio que utiliza porque hay que ver el criterio básicamente de la AFIP porque a ellos hay que pagarles los impuestos así de simple ese sería el criterio este y luego tenemos la micro y la micro entre eso es lo que vemos nosotros a diario uno sale uno sale a caminar por acá por el barrio ustedes por su barrio yo acá por el mío y ve uno el almacén la carnicería la pollería la heladería la verdulería la panadería los showroom que hacen en las casas los showroom una veterinaria una ferretería materiales eléctricos las casas de comida las pastelerías todas estas eso es lo que vemos nosotros a diario todos los días vemos eso o usted sale a caminar y ve una confesionaria de autos sale a caminar y ve un ingenio el ingenio usted tiene el ingenio ¿cuál es el que está ahí? New York New York New York no bueno alguno de ustedes debe vivir cerca del ingenio ven un ingenio ustedes si ven el ingenio cuando salen a caminar a la par lo tengo yo profe claro una vez fui a la trinidad estaba el ingenio trinidad era un ruido ¿hace ruido también en New York sí profe sí profe era me acuerdo era tremendo ruido en todo en todo en toda la trinidad pero era un que afectaba la trinidad no se debe ser como a ver como sí debe ser yo pensaba que era chico no es chico ¿no? son es bastante desarrollado la trinidad sorprendió que una avenida grande llena de comercio negocio no sé si ustedes conocerán y ahí estaba el ingenio un ruido constante y parece que es las 24 horas del día porque fui en época de de zafra este y era un ruido tremendo así que sí los que viven ahí en New York también hacen mucho ruido me dicen ustedes Rafael Fernández es responsable del ruido Fernández sí así que los chicos si quieren culpar a alguien Naito Fernández es el responsable del ruido que no nos deja dormir de noche burdo y profe bueno ¿qué es Fernández alumno de acá? Néstor sí Néstor Fernández es el que jode con los escapes de vapor de noche y nos deja dormir la gente en Montero ah Fernández bueno mentira profe no Fernández don fernández haga el esfuerzo ¿sí? y don esos auriculares ante ruido al mínimo a toda la clase todos compañeros ahí Fernández este bueno presten atención porque bueno le decía uno sale a ver cuánto está bueno voy a continuar hablando cuando se incorpore más saludos a ver cuánto estamos en el espacio no la verdad que sí le voy a tirar piedra cuando lo vea por ahí a los dos claro porque sí porque sí se lo ve si yo bajaba ahí en la terminal de Montero y se lo veía desde ahí se lo ve en ingenio claro sí está casi en el centro profe claro muy muy alrededor del ingenio de Montero la verdad por ejemplo Fama y Ya lo tiene de fronterita atrás bien atrás si tiene que ir de Fama y Ya claro este bueno estamos acá y claro le decía que uno cuando sale a caminar ¿qué observas? las microempresas por eso yo siempre les pongo el ejemplo de lo que estamos acostumbrados pero que no se aleja absolutamente en nada de una mediana de una pequeña mediana o gran empresa eso es lo que vemos nosotros recuerden cuando usted ve un almacén no ve una pequeña empresa usted ve una micro empresa cuando ve una carnicería grande ahí la carnicería grande imagínense la carnicería más grande que haya por ahí un súper no no cree que porque es súper es una pequeña o es una mediana empresa ni siquiera es pequeña algunos ni siquiera son pequeños son micro microempresas entonces usted agarró y tenía dice bueno voy a agarrar ahí tengo adelante mi casa tengo un lugar sin utilizar voy a poner el negocio con el negocio y saca las 250 que tenía ahorrado ahí de su bolsillo pone los 250 compra la mercadería y el estante ahora fuente propia porque es aporte propio y ahora porque es derecho propio eso le pregunto yo porque tienen que ver esa diferencia porque porque usted eso le porque es nuestro porque tengo uso y disponibilidad de la de las cosas no esperen las dos tienen lo mismo iría más por lo legal profe no esperen esperen déjenme llegar yo les decía que este la empresa es un ente económico y un ente es todo lo que es o existe es decir que es una persona más nada más que una persona de existencia ideal es una persona jurídica no como nosotros que somos una persona de existencia real física esa es jurídica existen los papeles y como existen los papeles tienen muchos derechos que tienen las personas por ejemplo una empresa sociedad anónima tiene el derecho a contratar empleados usted como persona tiene derecho a contratar empleados la empresa también ¿entiende? este usted como persona le gusta su reloj se compra el reloj y si la sociedad anónima quiere un reloj va y se compra un reloj a nombre de ¿quién la mando? a nombre de 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 alquimia SR sociedad anónima ¿está? y es ese A y sale a nombre de la empresa así que es una persona más entonces al ser una persona más el kiosco que está ahí en su en su en su casa es una persona más suponiendo que que lo inscribió ¿no? hay gente que lo inscribe hay gente que no lo inscribe al ser una persona más ya usted es como si fuese que usted se convirtió en dos usted es usted y el kiosco es otro y usted lo toma como parte suya ¿entiende? entonces ¿qué pasa? usted tiene el derecho de exigirle a su kiosco que le devuelva los doscientos cincuenta mil pesos y es de hecho eso lo que usted lo primero que quiere hacer usted recuperar la inversión ¿o no quieren recuperar la inversión ustedes? claro es lo primero entonces a eso se refiere con derechos propios a su derecho a exigirle a ese negocio la devolución de los aportes porque esta fuente propia en el libro dice aportes o reinversiones y si usted lo reinvierte de nuevo en el kiosco pero después va a querer obtener eso eso se refiere con derechos propios fuente de terceros es como usted adquirió a través de terceros lo sacó a crédito la fuente es el tercero la fiambrera y el trícer es fuente de terceros porque usted la sacó a crédito de terceros pero le genera al tercero el derecho y acá lo explicó bien Villagra Villagra o Villagra 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 es ¿no? lo digo bien si lo explicó bien Villagra que es derecho porque el tercero tiene derecho de exigirle a usted el pago el dinero no le quiere exigir que le devuelva si usted no le paga no quiere no quiere que vuelva la fiambrera y no quiere que vuelva el príncipe lo último que quiere es eso porque la fiambrera va a volver usada el príncipe va a volver usado y ellos no se dedican a la compra venta de usado ellos se dedican a la compra venta de nuevo ¿y cuál es la actividad principal de las casas de electrodomésticos de todas las que ustedes ven allí en Monteros o en cualquier lugar? compra y venta de electrodomésticos nuevos no usados entonces no le van a exigir la devolución de la cortadora de fiambre ni del frister le van a exigir le van a exigir el dinero ese es el derecho a hacerse de el valor equivalente en dinero ¿ven? ahora esas fiambreras y ese frister ¿de quiénes son? no son ya de de Castillo Barbieri Mocimundo Tebelín de todos los no, no son de ellos es suya son de la empresa es decir que este recurso ¿sí? todos son propios ¿me van? ¿van entendiendo? sí profe sí profe todos son propios entonces estos derechos a la exigencia del pago fuente vinieron de ahí por eso uno dice pero para vos me estás poniendo recurso acá y me estás diciendo que es esto y acá me pones recurso y me estás diciendo que es esto y yo a este que está acá con este lo estoy viendo como sinónimo y bueno observen ustedes que no lo son porque desde acá vino la fiambrera y frister y acá no quieren la fiambrera y el frister quieren la plata porque ellos en la deuda claro ellos se dedican a la compra y venta de fiambrera y frister y por eso tienen la plata porque esa es la ganancia de ellos tienen el costo y la ganancia ahora pasemos acá antes antes de acá recurso profe una pregunta los derechos ya sea propios o derechos de terceros siempre tienen que ver con dinero únicamente o también puede ser que nos exija otra cosa que no sea dinero no puede ser no necesariamente dinero claro usted puede poner acá por ejemplo usted tenía el estante ahí que en el fondo de su casa puso el estante pero usted no quiere no quiere el estante de vuelta usted también va a querer el dinero ¿sí? porque todo ¿en qué se traduce todo? ¿usted para qué pone un negocio? para ganar ganancia para obtener dinero porque usted pone un negocio y el negocio se hace más grande crece inmensamente imagínese que inicia un negocio y aporta usted no aporta dinero sino que aporta este no sé 100 mil pesos en fardo de gaseosa el negocio creció y ahora usted en fardo de gaseosa tiene 150 mil pesos ¿qué quiere usted? el dinero o quiere todo el fardo de gaseosa llevárselo a su casa dinero a la casa quiere llevar el dinero entonces este tanto este como este exigen dinero eso es lo que exige profe sí puede ser un ejemplo que como preguntaba recién Emanuel que yo vendo si yo vendo un servicio este por decirle soy albañil y y voy a vender un servicio que le hace una pared ¿verdad? entonces si a mí el tercero me paga en efectivo ¿verdad? o sea me da yo ya tengo la fuente de tercero que es el dinero que me paga por el servicio y él no me va a exigir el dinero me va a exigir la pared puede ser un ejemplo exactamente pero en este caso esa persona es un cliente suyo usted mismo es el negocio entonces usted usted me está hablando desde el punto de vista del cliente usted me tiene que hablar desde el punto de vista de usted porque usted gana plata con eso ¿qué es un negocio? el servicio de albañilería ¿entiendes? entonces desde ahí desde ahí lo tiene que ver usted no lo tiene que ver desde el cliente porque el cliente no gana ni pierde dinero contratándolo a usted lo contrata porque lo necesita cubre una necesidad recuerde las necesidades está vendiendo un servicio claro exactamente y puede vender un servicio claro bueno entonces los derechos propios son patrimonio neto derechos terceros pasivos estos recursos son todos propios aunque vengan de acá ahora ¿qué pasaba con los recursos? volvamos a los recursos de la primera clase que los recursos se separaban en propios que son todos estos de terceros y este recurso de tercero no es esto ni esto porque ambos han generado recursos propios el de tercero es algo que a ustedes le prestan o o le alquilan entonces si a usted le prestan o le alquilan esta gente lo único que hace es exigirle un derecho pero sobre el alquiler no sobre el recurso ¿entiende la diferencia? este acá quiere el dinero del equivalente de lo que cuesta la cortadora este de acá si usted alquila el local quiere el dinero del alquiler no del local completo de cuesta un millón dos millones tres millones de pesos no le exige eso le exige solamente el alquiler ¿ven? entonces este que está acá nada que ver con esto esto se llama directamente se llama alquiler y el alquiler no es un recurso propio porque usted no lo va a comprar ni lo va a vender nada el local es un pasivo a ver el alquiler no no el alquiler normalmente va a constituir una pérdida un gasto sí es un gasto está bien ¿sí? pero normalmente como el alquiler siempre se paga por adelantado va a constituir un activo porque lo que usted paga por adelantado es siempre un activo eso ya lo vamos a ver ¿por qué un activo? porque usted tiene el derecho a exigirle al otro ¿sí? a ver no lo van a ver tan claro con el alquiler pero vamos a ver este cuando ustedes pagan algo por adelantado entonces usted van al proveedor y le dicen toma eh veinte veinte mil pesos y necesito que me envíes veinte mil pesos en gaseosa toma acá los veinte mil pesos llévatelo eso es un activo suyo usted no tiene los veinte mil tampoco tiene la gaseosa porque todavía no se la enviaron pero es un activo es un crédito exactamente porque es un derecho eso se llama por ejemplo mercadería pagada por adelantado todo lo que sea pagado por adelantado es un activo para usted en el caso en el caso del alquiler usted tiene un derecho tiene el derecho de permanecer un mes entero allí porque usted lo pagó por adelantado y ya vamos a ver qué constituye el alquiler alquiler es pagado se va a llamar después el alquiler de vengado bueno todas esas cosas no vamos a profundizar mucho en eso simplemente vamos a dar las nociones de lo que es ahora entendieron porque acá acá radicaba la confusión de ustedes sí profe lograron sí profe dividirlo sí sí pero si en este ejercicio que usted nos dio profe no entraría ningún recurso de tercero ya que al financiar la cortadora de fiambre se pondría nuestro nombre digamos sería un recurso propio ahí está es propio porque la cortadora y el fin se salen en nombre de usted al igual que la mercadería y la tontería claro Villara cuando daba el ejemplo genial daba el ejemplo pero no pero le falta decir que si sale el nombre de uno es mío y yo sí lo puedo vender así yo deba todas las cotas yo lo puedo vender ¿por qué? porque está en nombre mío yo lo vendo ahora el otro el comprador el que me ha comprado a mí desde él por más que yo la deba porque está en nombre mío entonces él si él no tiene nada que ver en el en la deuda mía yo la debo a esa y después el que me fío a mí la la cortadora de fiambre me tiene que cobrar a mí no al otro ¿entienden? y si yo no le pago bueno ya iniciará judicial todo lo que sea necesario pero ¿profe? no va a cobrar ¿entienden? ¿profe? sí quizá me vaya un poco más allá con las preguntas pero me entró una duda en el caso de que por ejemplo yo esté pagando un plan de ahorro por un vehículo el plan de ahorro está en mi nombre y yo debo 60 cuotas y yo lo vendo al plan de ahorro porque no lo puedo pagar porque por cualquier cosa ese documento se transfira a nombre de la persona que me lo compra y ya directamente él se hace acreedor de la deuda a ver el plan de ahorro vamos vamos por par primero y principal plan de ahorro la peor inversión de sus vidas recuérdenlo no lo hagan solamente logran vender planes de ahorro porque la gente no sabe de no sabe nada de de operaciones financieras si todos estarían preparados para ver las operaciones financieras jamás comprarían un plan de ahorro jamás existen porque la gente lo compra porque la gente no está informada del todo la peor inversión conviene que lo que conviene hacer imposiciones vencidas una vez obtenida cierta cantidad de dinero van pagan la mitad del auto y financian la otra mitad financian no con plan de ahorro financian que es distinto recuerden eso consejo la peor inversión de su vida plan de ahorro departamento en pozo parecido así que se van a ahorrar muchísimo dinero este bueno en el caso del plan de ahorro primero en el principal usted no debe nada porque a usted no le han dado el auto así que si usted deja de pagar esa deuda supuesta deuda no es exigible por eso nunca se la exigen entonces cuando usted deja de pagar va a pasar un tiempo y le van a devolver su dinero la deuda es exigible si usted recibió verdaderamente la la contraprestación pero no la recibió no recibió el auto ¿qué le pueden exigir? al contrario usted le exige a la empresa que le devuelva su dinero porque decide dejar de pagar el plan es decir que el activo lo tiene usted y no tiene ningún pasivo ahora si a usted le han dado el auto bueno ya hay otro y efectivamente si usted lo vende al plan de ahorro usted ya recibió su activo que es el dinero por eso se llama ahorro no se olvide nunca que usted cuando paga un plan de ahorro le está pagando el sueldo a todos los empleados de la de la agencia así que observa usted si será buena inversión para usted si se le ayuda a pagar el sueldo de los empleados de otra empresa es tremendo o sea que sería un caso parecido sería por ejemplo los departamentos que uno paga que están construyendo y si uno paga hace esa inversión ahí termina pagando dos o tres departamentos no le conviene hacer imposiciones vencidas porque si usted tiene plata para pagar de parte del departamento seguramente tiene alguna capacidad de ahorro porque porque el departamento en Pozo no se paga no creo que se pague 20 mil 25 mil pesos no sé si usted debe pagar mucho más y cada seis meses tienen ahí un cimbronazo más la inflación que no es como que nosotros le estamos financiando la obra o algo así ustedes financian la obra que luego le venden a ustedes es así de sencillo igual que cuando compran los lotes en los loteos si usted compra los lotes y le financia que ellos hagan el camino pongan la luz la electricidad todas esas cosas y bueno son gente como observarán son gente muy pícaras para los negocios de hecho así hacen los negocios todos los que saben y que aconseja que aconseja usted en que invertimos no yo le aconsejo que toda su capacidad de ahorro si la coloco en el banco todos los meses ahora que está pagando en buen interés por ahí por ahí puede puede salir empacado perdiendo apenas con la inflación pero creyamente va a llegar a un momento en el cual usted va a poder pagar de contado por lo menos la mitad de un lote según su capacidad de ahorro yo le recomiendo imposiciones son imposiciones estas en el banco desde el plazo fijo haga su buen monto espere no se desespere por el auto no se desespere por nada y después si quiere comprar un departamento no compre el nuevo compre un departamento que ya tiene 10-15 años está bien el departamento está hermoso compre este y financie financie de otra manera no así en post lo mismo con terreno con todas esas cosas créanme que va a comprar dos departamentos en vez de uno pero eso no funcionaría aquí en Argentina profesor ¿cómo que no funciona acá en la Argentina? sino porque si usted guarda la plata en el banco para unos años no le va a alcanzar no le va a salir lo mismo no a ver es que no es que usted pone supongamos no es que usted pone hoy en día un millón y lo deja quieto que vaya ganando intereses no no es esa la operación usted va a poner supongamos que usted tiene un ahorro de un millón pone el millón no le alcanza para el departamento ¿qué hace? tiene una capacidad de ahorro 20.000 30.000 por mes lo pone en el banco genera lo que se llama imposiciones vencidas créanme que se llega créanme yo se lo digo porque le aseguro le va a ir mucho mejor que financiando financiando los sueldos de los empleados de planes de ahorro financiando la construcción que después le venden y le van a cobrar por 20 o 30 años lo mismo con el otro continuamos con esto continuamos con esto estamos en el ejemplo ahora si ya una vez que hemos visto que es fuente propia fuente certero vamos a terminar entonces vamos a poner acá recursos igual derecho propio este es fuente propia ahí está como fuente vamos a ver como fuente vamos a ver vamos a ver Vamos a ponerle como derecho Porque yo ya voy a crear la platita Ahí está ¿Ven? Se lo puedo ir poniendo así para que ustedes separen bien Sumo todo Ahí está, listo Ya está Lo paso acá El activo mío, los recursos ¿Cuál es mi patrimonio neto? Los 250 mil ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí está Igualdades ¿Ven? Yo les decía que ustedes Con que una de estas nomás me escriban Ya era suficiente Y ahora Todo esto Son propios Es que estoy acá Acá no estoy Y esta es la gran confusión Bueno, así sería el ejercicio O sea, porque no me están alquilando nada ¿Verdad? Claro Usted no Todo esto que tiene acá usted Es propio Puede venderlo Si quiere Quiere Tirarlo Quiere hacer lo que Usted quiere regalarlo Puede hacerlo Puede venderle todo Pero lo que sí va a seguir teniendo Es la La deuda, ¿no? O sea Esos derechos El tercero van a seguir Estando Claro Los derechos Y el tercero sí Quedan Eso va a seguir estando Sí Entonces Observen ustedes Que ustedes pueden Deshacerse De estos 450.000 Pero de esto No se van a poder Deshacer Eso hay que pagarlo Pueden regalar Pero estos 200 Ustedes van a regalar Los 450.000 Que pueden Auto Perdonar esto Pero hay que pagarlo A creedores Eso no se lo van a Perdonar Eso no se lo van a Listo Listo Bueno Vamos con uno más Vamos con uno más Y acá sí Ya los dejo A ustedes Gracias Gracias. Gracias. Este es un ejemplo, disculpe, este es un ejercicio. Ahí estamos. Cuando digo que clasifique los recursos mencionados, estoy diciendo todas las clasificaciones. Recuerden, ¿cuáles eran todas las clasificaciones que teníamos de los recursos? Eran operativos, no operativos, si eran cuantificables, si eran útiles, materiales, inmateriales, de rápida movilidad, de lenta movilidad, si eran propios, si eran de terceros. Esto es lo que tienen que ver. Ya les di, seguramente si la copiaron, la tienen copiada. Se supone, todas las clasificaciones que les di, hagan con respecto a estos recursos que están acá. Gracias. 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 ¿Uno puede tener dos clasificaciones? Sí, obvio. Más de dos. El ejemplo que le daba la clase pasada, uno puede entrar en tres clasificaciones distintas. Si no tomaron apuntes, creo que está en la página 112, 113 del libro. Por ahí pueden leer. Para que vayan viendo cómo más o menos va a ser el examen. ¿Sí? Es un ejercicio así. Desde mi punto de vista, sencillo. No sé desde el punto de vista de ustedes, obviamente. Ustedes me dirán. Hasta ahora. No sé. 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 Gracias. 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 ¿Mercadería sería rápida, movilidad, operativa y materiales? Muy bien, exacto. Sí. Y propio. Y propio. Gracias. 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 ¿Sería operativa? no, no es operativo porque no, o sea no usamos el alquiler el espacio, digamos, para cumplir un objetivo que sería poner el negocio o no no llegaría pero no es el principal fin del negocio digamos, el alquiler ayuda a cumplir, sí, el objetivo pero no es es un medio para alcanzar otro fin que sería vendeno al objetivo, tengan en cuenta el autor habla de objeto y de objetivo y ambos el operativo y no operativo ayudan al objetivo y el alquiler y el alquiler y el alquiler Gracias. La parte viene, está muy bien explicado lo del alquiler, cuando leen recursos de terceros, lean toda esa parte. La página 114, la pueden leer ahí, ahí van a entender bien. Gracias. Gracias. Bueno, ya han participado Burgos, Romanos, el otro Romano, Morellana, Fernández y Villagra. Necesitaría que ahora participen otros alumnos. ¿Están los otros alumnos? Sí, profe. No me hagan asustar. Yo le he criado nomás, pero no sé si están. Vale, profe. No tomé asistencia, ¿cierto? No, profe. No, profe. No, profe, todavía. Lo veo, profe. ¿Cómo? Si quiere ir, López, ya. Ah, ya se va, López. Bueno, a ver, vamos a tomar asistencia, ahí les comparto. Bueno, vamos a tomar asistencia, ahí les comparto. Bueno, vamos a coger acá. Acosta. Presidente Acosta. Álvaro. Álvaro. Andrada. Presente, profe. Aragón. Presente, profesor. Bravo. Castarreta. Presente, profe. ¿Está Calderón? Sí, profe, aquí. Presente. Chico. Presente, profe. Córdoba. Presente, profe. Correa. Presente. Corrocto. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Cruz Andrea. Presente, profe. Costina. Presente, profe. Décima. Presente, profe. Elías. Profe, Elías está con problema con la computadora. Elías, Juan. Bueno. Sí, Elías, Juan. Bueno, bueno, esperemos ya con ustedes. Por eso. Lo tengo con un solo presente, Elías. Entonces, él sigue estando. Yo le iba a preguntar justamente si... Claro. Lo que pasa es que él está trabajando y ahora tiene problemas con la computadora. Y eso me está recién mandando fotos de que le han entregado la computadora y no se le está actualizando. Bueno, bueno, lo esperemos entonces, Elías. Penoclio. Presente. Fernández. Presente. Fernández Néstor. Presente, profe. Punes. Presente. Carrido. Presente. Gómez. Presente. Gómez, Leandro. Presente. ¿Está bien así un Gómez sin acento y el otro con acento? ¿Está bien eso? El mío sí lleva acento, profe. ¿Cuál? El Leandro. Ah, bueno. Si le ocurriera, no. No. Claro, es claro. López. Presente, profe. Presente, profe. Presente. Navas. Presente, profe. Orellana. Presente, profe. Estamos dos, ¿verdad? Presente. ¿Rondán? Profe, Racedo estaba con un problema y estaba en el médico. Luis, presente, profe. Excelente. Bueno, bueno. Esperemos a Gaseo a ver qué nos dice de nuevo. Bueno, gracias. Quiero que le informe, por favor, muchas gracias. Bueno, le diré. Salazar. Presente. Dale. Presente, profe. La semana pasada, profe, yo no estuve presente porque me cortaron en internet. Igual, sigo con problemas de internet. Bien, usted tiene un conveniente, entonces. Bueno, bueno, está bien. Sí, las dos clases esas que son con ausente, digamos, es porque la semana pasada no tuve internet. Bueno. Bueno, bueno, no se preocupe. No, bueno. La semana pasada, ¿de qué solver? ¿Rondán? Presente, profe. Sosa. Presente, profe. ¿Qué pasa la lista? Ustedes me dicen que a alguien no le puse el presente. ¿Los demás ya estamos desocupados, profe? No, no hace falta. Yo también tengo hambre, ¿no? Tengo hambre, sueño, todo. Yo soy más viejito de todos ustedes, así que. ¿Profe? Sí. Profe, la falta que tengo, yo le había avisado a usted que yo volví a estar del trabajo. Ah, disculpe, disculpe, no me di cuenta. A ver, espera. López, me refiero. Sí, yo se lo había avisado, ¿se acuerda? Y me dijo varias veces que le recalque los días de clase, en los cuales llego tarde del trabajo. Me falta aquí anotar, porque tengo las otras comisiones, yo sé que trabaja usted, ¿trabaja Villagra? ¿Villagra? Sí, profe, acá estoy. No, sí, no, no, está bien Villagra, no era otra cosa. ¿Alguien más trabaja acá? Elías también trabaja, profe. Yo tengo un emprendimiento, profe, y a veces sí, a veces no. Ah, espérenme un minutito, espérenme un minutito. Romano me dice, Juan Jorge. ¿A qué hora sale el trabajo, Juan? Y lo mío es por los muebles, profe. Yo con Tom que entrega muebles, por ahí me desocupo por la noche o por ahí, de repente. Ah, usted es el que fabrica muebles. Sí. Bien. Yo fabrico muebles. Bueno. ¿Qué más me dijeron? Yo tengo un emprendimiento, profe. ¿Usted es Magalí? Sí. Yo trabajo en la boletería y colaboro en el Consejo Deliberante de la Ciudad, así que a veces estoy en sesión y a veces estoy en el emprendimiento mío. Bueno, vamos a tener en cuenta. Así que abriendo a la calle Magalí, el Consejo Deliberante. ¿Quién más? Profe Álvarez. Me había quedado sin internet recién y ya estaba tomando asistencia. Bueno. No, nada de eso, si no hemos terminado el trabajo y estoy esperando los voluntarios. Necesito que sean, que no sean Burgos, ni Romanos, Romanos, Orellana, ni Fernández. Yo le puedo dar de uno, profe, le vamos a dar de uno cada uno. Meta, meta. Hagamos así entonces. Yo le mercadería. ¿Cómo? ¿Qué ha pedido usted? Miguel. Bueno, a ver, ¿qué puso en mercadería Miguel? Yo en mercadería puse un recurso propio, operativo, material, de rápida movilidad, fungible, bueno, etc. Bueno. Yo también, profe. Bueno, está. Puse libre uso también. Locativo. Está bien, está bien. Y versátil. Está perfecto. Está muy bien. Placificado mercadería. Entonces, si han prestado atención a lo que dijeron sus compañeros, eso está bien. No me puedo decir del alquiler. Bueno, ¿qué vamos a decir del alquiler? Eso lo decimos para el último y continuemos, porque esto por ahí, hay varios alumnos que quieran preguntar. Aparecemos a otro, diga de otro, entonces. A ver, el rodado puse este... Bueno. No operativo. Lenta movilidad. Tangible. Mensurable. Cuantificable. Útil. Limitado. Y libre uso. Bien. ¿Y es propio o de tercero? Ah, fuente propia puse. Recursos propios. Recursos propios, sí. Claro, pues no estamos hablando de fuentes acá. Todo el recurso. Está bien, Garrido. Perfecto. ¿Quién más? Muebles y útiles, profe. Pero, Orellana, usted... Yo creo que ya me colaboró, Orellana a mí. Ah, bueno. Era Benjamín. Era el otro, el otro Orellana. Ah, bueno. Entonces, el otro Orellana. Bueno. Hable, Orellana. Movilidad lenta. Muebles y útiles, ¿no? Sí. Son de movilidad lenta. Son materiales. Son propios. Son operativos. Y, bueno, y las otras características, mensurables, cuantificables, útiles, etcétera. Bien. Bien, bien, bien. Hay muebles útiles que sí, que pueden ser operativos. Hay otros que pueden ser no operativos directamente. Claro. Eso depende. Depende de cuál se trate. Por ejemplo. Por ejemplo, hoy en día, la computadora, fundamental, es operativo. Sí. ¿Entendés? Y es un mueble útil. Por ahí tienen en el fondo un estante que es para guardar los biblioratos. Bueno, ese estante ya no es operativo. Y ahí ese da, no es claro muchas veces. A eso que le hallaron muchas veces, no es del todo claro cómo colocarlo. ¿Entendés? Pero bueno, eso ya se lo arreglan los contadores de la empresa. Está bien. ¿Y qué más? ¿Cuánto es el alquiler? Bueno, ¿el alquiler qué es? Operativo. Operativo. Y el recurso del tercero. ¿Qué es el recurso del tercero? Ahora es PN. Yo le voy a poner acá a todos. Para que vean de dónde salen. ¿En dónde estamos? Estamos por acá. Acá. Es. Acá está todo. La organización se sirve de eso. No tiene libre disponibilidad. Bueno, eso no pido porque ya cuando me dicen que es el tercero, yo ya sé eso. Ahí dice, ejemplo de inmueble decidido, no es sencillo, no es sencillo, no es sencillo. Muchas veces sí y muchas veces no. Pero, este, asignarles valor dentro de la organización, es decir, mensurarlos, cuantificarlos. Yo le decía, la cuantificación va a estar dada no por el tamaño de los metros cuadrados, sino por lo que se paga de alquiler. Dice, no integran la inversión. Es decir que no va a estar dentro de esta igualdad. Recuerden que hace rato, yo le decía, no, el alquiler no va a ir acá en la igualdad de fuente con recursos. Yo le decía hace rato, entonces, en el interior de la inversión, y una de la, tienen otra igualdad ustedes que es el curso de decisión de inversión, decisión de financiación. Tienen otra igualdad que yo les dije, ahora no les pedí. ¿Ven? En la organización, en términos de teoría contable, acá. Es decir que contablemente no va. Dice, y la mensuración, ahí está, o cuantificación se hará por el valor del servicio que presta, y por lo tanto, es el valor que, el valor del servicio que presta es el valor del alquiler. Dicho de otra manera. Eso le decía que yo, que lo lean bien. Bien, acá dice, el monto del alquiler pagado, aquí está, esta es la mensuración. A eso me refería yo. Ahora, presten atención, que un alumno lo mencionó hace rato. Dijo, que el alquiler entonces va a ser un gasto. Me decía, no me acuerdo, que alumno. Y eso te he explicado acá. Recursos de tercero, miren, recursos propios. Yo decía que era un pasivo, pero. Bien. Que era un gasto. Que era un gasto, ahí está. Recursos de tercero, libre de utilización, no potencia. Se cuantifica el servicio y es un gasto o costo. Es un gasto. El alquiler es un gasto. No es un recurso, como me decían algunos de los alumnos. Es decir, que no va a integrar la igualdad. La igualdad contable no la integra. Ya vamos a ver cómo ingresa eso. Por otro lado. ¿Se puede cuantificar? Sí. Entonces, yendo para acá. Yendo para acá. ¿Es cuantificable? Sí. Sí se puede cuantificar. ¿Libre de utilización? Sí. ¿Util? Sí. ¿Escasos? Siempre son escasos. Los recursos siempre son escasos. ¿Fungible? No. Para nosotros no. No lo podemos permutar nosotros. ¿Entienden? ¿Por qué es de otro? No lo podemos hacer. ¿Facile sí se puede acceder a ello? ¿Es material o es un inmaterial? El alquiler. El alquiler. El alquiler vendría siempre un material porque es una mensuración de un servicio. ¿Entienden? Si bien usted está tocando las paredes y todo, pero esto le brinda un servicio a usted. Rápida movilidad o lenta movilidad. Para ninguno no es de mí. Para nosotros no es ninguno de los dos porque no los podemos intercambiar. No es nuestro. No tenemos la libre disponibilidad. ¿Entienden? Es decir que va a permanecer siempre con nosotros porque es de otro. Es decir, mientras nosotros alquilemos va a estar. ¿Entienden? En cuanto acá, son afín al objetivo. Si sirven al objeto, estos no operativos, si sirven para el objetivo. Y afín al objeto significa que ayuden directamente a la compra-venta. Luego. Y bueno, ahí terminó. ¿Entienden? Entonces, esta parte, en función de permanencia dentro del lente, siempre va a estar. Siempre. No podemos deshacer. Y con eso, está terminado. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me dice. Yo me voy a quedar acá. Esta ahí significa los que participan, ¿sí? Los que no participan no tienen penalización, no tienen nada. Participen si tienen y si no quieren no participen. Solo que, en la nota final, no les voy a restar notas jamás a ninguno de ustedes. No se dice nunca jamás. Por ahí hay algunos que van de boca y te lo merecen. Pero en realidad no creo. Los alumnos siempre, siempre, siempre han sido respetuosos. No, son respetuosos. Entonces, me refiero a que si no participan, no les voy a restar notas. Eso no. Pero sí voy a sumar notas. Es un derecho de un reservo para alumnos que evidentemente se lo van a merecer. Si me olvido de alguno, me dicen, por favor. Voy a anotar los que observé. ¿Están desocupados, chicos? La clase que viene, termino con los contenidos del activo y hacemos más práctica. Bien, perfecto.